Hola, soy José, tengo 35 años, soy soltero, y me encanta mi trabajo. He conseguido todo lo que uno podría esperar de la vida, pero tengo un pequeño problema. Por eso voy a ver a Simón, mi psicólogo. Hola. ¿Qué pasó? Sí, se paró. ¡Ey! ¡Hola! Hola, familia, ¿no? ¡Ey! 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 ¿Ey? Bueno, no nunca sabe qué mujer va a venir. Puede ser una locca, una brujca, una sargento. ¿Necrae, imá? ¿Qué tiene que ver mi mamá aquí? ¿O está mazal rá? ¿Ey? 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 ¡Gracias por ver!